En la noche del viernes 14 de octubre de 2016, Katie sale del trabajo después de un turno nocturno y va a un bar local alrededor de las 11 de la noche para charlar con sus amigos. Solo se toma un gin tonic. Katie no bebía mucho, de hecho fingía mucho. No necesitaba beber, así que pedía una bebida y la tenía durante toda la noche. Es una cálida noche de octubre y la velada se prolonga hasta las 2 de la madrugada. Katie y sus amigas cerraron el bar, querían quedarse hasta que cerrara y fue justo lo que hicieron. Los camareros cerraron el edificio con ayuda de Katie y sus amigos. Como suele hacer, Katie les dice a sus amigos que se irá caminando a casa. Así fue siempre Katie. Era una persona autosuficiente y muy independiente. Una de sus amigas del trabajo le preguntó si quería que la llevara a casa y otra de sus amigas incluso se dio la vuelta y le dijo, oye no, por favor, déjame llevarte a casa. Pero Katie se niega. A pesar de la hora, no está preocupada. Está a solo kilómetro y medio de donde vive y las calles del vecindario todavía están llenas de gente. Plaza Midwood está así hasta las 4 de la mañana. Siempre está iluminado y hay gente en todas partes. No había razón para que ella se sintiera insegura. Era la última noche cálida del año y por eso tenía muchas ganas de caminar y confiaba ciegamente en el vecindario. Ya lo había hecho muchas veces antes. Katie es confiada y tiene un gran corazón, pero sus seres queridos dicen que también tiene inteligencia callejera y que siempre está preparada. Siempre tenía un gas con ella. Estaba muy orgullosa de llevar algo así y de poder manejar a cualquiera con esa cosa. Katie era despreocupada, pero no tonta. Y si hubiese pensado que algo podría pasarle, estoy segura de que hubiese tomado las precauciones. Son poco más de las 2 de la madrugada cuando Katie decide ir caminando a casa. En el camino, toma un par de fotos con su teléfono y se las envía a sus amigos en un chat grupal de Facebook, en donde casi siempre hace bromas. Se reía, bailaba, iba de un lado al otro y se filmaba con su teléfono. Era una noche típica para ella, siempre hacía lo mismo. Katie incluso imita una técnica de su amigo Andrew, que hace que las imágenes se vean borrosas. A las 2.33 de la madrugada, Katie toma una última foto y escribe algo que ninguno de sus amigos en su vida imaginó que serían sus últimas palabras escritas. Disfruten de estas fotos al estilo de Andrew mientras vuelvo sola a casa. Minutos después, camina por una calle principal y gira a una residencial que va hasta su casa. Está a solo 5 minutos de la puerta de su casa. Disparos de armas de fuego. Un vecino escucha lo que cree que son fuegos artificiales. Los sonidos de estallido activaron una alarma en un negocio cercano. Un vecino escuchó el disparo en su casa y salió a investigar. Desde la distancia, el vecino ve a alguien tirado en el suelo del estacionamiento de una pequeña tienda. Al principio piensa que es alguien que seguro estaba bebiendo y se había desmayado. Pero cuando se acerca, su corazón se detiene. Es una mujer joven. Inmediatamente llama a emergencias. Vio un charco de sangre, pero ella tenía tanto cabello que no se dio cuenta enseguida si tenía pulso o algo por el estilo. Pero luego descubrió que ya no tenía pulso. La policía llega a la escena en minutos. Identifican a la mujer como Katie Jones. Hubo varios disparos. Uno le dio a Katie en el costado y le atravesó el pulmón y luego el corazón. Esa fue la bala que acabó con su vida. Ella cayó al suelo y fue declarada muerta en la escena. De repente, dos policías tocaron la puerta. Cuando me dijeron lo que había pasado, no recuerdo cómo actué. Horrorizada, Becca y su hermano se dirigen enseguida a la oficina de su madre. Cuando vi a Becca y a mi hijo Chris, lo supe. En ese momento no sabía si era Katie o si era mi pareja, pero sabía que algo había pasado. Grité y me tiré al suelo. Entré en shock. La noticia es devastadora. La noticia es devastadora.